¡No! ¡Eso está muy mal! Muy mal quedó Laida ahora que la balconeó en la revista Progeso. ¿Qué dice la revista Fifi esa? Rejulta que la espiona. Rejultó espiada. No fue nada en realidad. Solo unas cosillas. ¿Unas cosillas? Dije que metiste a tu jobrino al gobierno de Alito. Y robaron dinero del erario para financiar tu campaña. Dime Laida. Renato, tengo un problema. Sí, pues ya sé. Tienes una infección intestinal, debes tres tenencias y dejaste el teatro Lopestarazo en el Álvaro Obregón hecho una porquería. Sí, ¿cómo lo sabes? No, pues es que ya conseguí el equipo de espionaje. Muy bien, Renato. Laida, cuando tú vas a votar, yo ya embaracé la urna. Ay, Renato, ahora quiero decirte algo muy secreto. Mira. No, espera. Así no es seguro hablar. ¿Qué propones? Que usemos el cono del silencio. Mira, Renato. ¿Qué? Renato. ¿Al rato qué? Que tenemos que espiar a Alito. ¿Un palito? ¡Alito! ¿Qué? Oye, esto no funciona. ¿Sabes qué? Voy a hablar con Gerardo, mi sobrino. Gerardo, necesito que te infiltres en el círculo más cercano de Alito y que me digas todo lo que hacen. Nadie debe de saber que trabajas para mí y tienes que pasar completamente desapercibido, ¿entiendes? Sí, tía. No te preocupes. Y tienes que sacar dinero de su gobierno para financiar mi campaña. Sí, tía. Yo lo hago. ¡Suerte! No te preocupes. Ten mucho cuidado. No se vayan a dar cuenta de que somos familiares. El privilegio de mandar. Todos los lunes, 10 de la noche, por NMás Media.